Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Aprecio y agradezco mucho la invitación que me han hecho para estar con ustedes en esta ocasión, en esta actividad de ministros y también para mañana Dios mediante en la mañana de mañana domingo con todo el público que estará reunido en la actividad de mañana domingo. Siendo que estos son tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo, son tiempos que hay que estar bien agarrados de la mano del Señor, como lo estuvo Jacob cuando estuvo en un tiempo peligroso sabiendo que se tenía que encontrar con su hermano, el cual le había dicho que lo iba a matar cuando muriera su padre y ahora se va a encontrar con él, aunque no había muerto su padre todavía, pero se van a encontrar en un sitio muy lejano a la casa de su padre y Jacob estaba muy preocupado. Por lo tanto, se agarró bien de Dios y estuvo orando, pues estaba pidiéndole al ángel que no lo soltaba, sino lo bendecía. El ángel quería irse y no se pudo ir el ángel hasta que no recibió la bendición de Jacob de parte de la palabra que el ángel le habló en esa ocasión cambiándole el nombre. Estamos en tiempos peligrosos en esta etapa en que vivimos. Jacob Israel está por encontrarse con Esaú o Edón y es un tiempo peligroso para Israel y también es un tiempo peligroso para la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estemos bien agarrados de Cristo en la iglesia del pacto orando en todo tiempo con nuestras congregaciones, orando a Dios, porque estamos en un tiempo muy que muy peligroso. Fue dicho que el enemigo no nos dejaría, no dejaría a la iglesia estar tranquila en el tiempo final y mucho menos cuando estuviera muy cerca de la tercera etapa, la cual se cumplirá como fue prometida. Fue dicho que la tercera etapa traerá la fe para el rapto. Fue dicho que la tercera etapa es la espada en la mano, la palabra. Fue dicho que la tercera etapa se cumplirá en una gran carpa catedral. Fue dicho que la tercera etapa le será dada la fe a la iglesia para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, hay una conexión directa de la fe para el rapto con la tercera etapa, la palabra creadora siendo hablada y con el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, tenemos que ver esa relación y conexión que hay para que así estemos orando, para que sea una realidad. La visión de la carpa, para que sea una realidad. La palabra creadora siendo hablada, para que sea una realidad. La fe, para ser transformados cada uno de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, es importante que la espada, que es la palabra, esté manifestada y sea bienvenida en el cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Eso es lo que Cristo en el pacto de la Sibiria Santo estará trayendo a su iglesia en el día postrero. La espada, la palabra que disierne las intenciones del alma, del corazón, del ser humano. Y ahora, leyendo en el capítulo 54, versos 15 en adelante de Isaías, dice Si alguno concibirá contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti concibirá delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La seguridad del ungido de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ungido de Dios con el exibirio de Dios. Como pueblo lo encontramos, que ha sido el pueblo hebreo. Lo encontramos también como el rey David, que fue ungido con el exibirio de Dios. Y así por el estilo encontramos diferentes personajes ungidos con el exibirio de Dios, como también el sumo sacerdote fue ungido. Moisés también fue ungido con el exibirio de Dios. Y encontramos también que el rey Ciro es llamado por Dios su ungido. También cada profeta fue ungido con el exibirio de Dios. Jesús fue ungido con el exibirio de Dios. Y vean, todas estas personas, los apóstoles también, los mensajeros de cada edad también, y para nuestro tiempo también, el pueblo y el mensajero que Dios tenga para su iglesia estará ungido con el exibirio de Dios. Ahora encontramos a través de la historia bíblica que todos los que han sido ungidos con el exibirio de Dios han sido personas que han sido perseguidas por otras personas. Por ejemplo, tenemos a David. David fue ungido con el exibirio de Dios y fue ungido como rey por el profeta Samuel. Luego fue llevado de regreso al redil de las ovejas que él pastoreaba y allí, ya ungido con el espíritu de Dios, ungido con Dios y con la unción para ser rey, Dios lo entrenó, luchó contra el oso, lo venció, luchó contra el león, lo venció también, hice por el estilo diferentes vieras con las cuales luchó para librar a las ovejas y luego con Goliat. Fue otro animal un poquito más grande, pero era una bestia también. David, siendo ungido, estaba protegido con el exibirio de Dios y era el exibirio de Dios en David el que estaba obrando. Dios estaba en David. Ahora vean, fue jovencito que fue ungido y estuvo luchando hasta que llegó a los 30 años en los cuales él fue ungido como rey o proclamado rey de Judá y de Benjamín. Estuvo siete años reinando sobre Judá y Benjamín y luego los príncipes, los ancianos de las diez tribus del norte se reunieron y hablaron con él para que también reinara sobre ellos porque reconocían la unción que estaba en él como rey. Reconocían que Samuel lo hubo ungido para ser rey y ya había comenzado a reinar sobre dos tribus y las otras diez tribus querían también unirse en este regno. Ahora vean, unos cuantos años de luchas difíciles hasta con el suegro. El suegro también persiguiéndolo para matarlo pero al final murió el suegro y después reinó David. Así ha sido siempre Moisés, tuvo también grandes luchas. Aún el mismo pueblo al cual había sido enviado se quejaba contra Moisés cuando llegó a ellos luego los problemas se le aumentaron y entonces hasta Moisés clamó a Dios acerca de eso y ya no le daban paja para hacer el ladrillo sino que tenían ellos que ir y la situación se le complicó al pueblo hebreo pero vean, ese era el ungido de Dios y Dios estaba con él y era con ese el éxodo y sin ese no había éxodo. Eso lo prueba cuando teniendo 40 años tuvo que irse porque había tenido un problema por defender a un hermano o sea, a uno de la familia hebrea un hebreo defenderlo de un egipcio mató al egipcio y después otro hebreo lo dio a conocer con lo que había hecho Moisés y entonces el faraú quiso tomar a preso a Moisés para matarlo. Así es que podemos ver que Moisés tuvo que huir y estuvo 40 años lejos del pueblo pero como ese era el ungido de Dios para ese ministerio ese era el escogido de Dios para ese ministerio luego fungido allá en el Sinaí y enviado para ir de regreso al pueblo para la diversión. Cuando el pueblo no lo recibe al ungido de Dios pues entonces tiene que esperar unos años más en lo que se pone más mayor de edad para recibirlo. Si es que no lo quieren cuando joven o cuando tienen menos edad por alguna causa luego ese va a ser siempre el ungido de Dios para esa labor. Lo recibirán más adelante pero será el mismo elegido por Dios y ahora sobre todo es el ángel del pacto el mensajero usando diferentes velos de carne y ahora Dios está con su ungido Dios está de parte de él y cualquiera que se levante contra él Dios no está con esas personas que se levanten contra ese ungido de Dios más bien está en contra de esas personas. Dice si alguno conspirare contra ti lo harás en mí. Esto es aplicado a cualquier persona ungida o a cualquier pueblo ungido por Dios tanto a cada profeta mensajero de Dios como también al pueblo hebreo y como también a la iglesia del Señor que es la unida con el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios se bajó el día de Pentecostés y allí nació la iglesia y ha estado en medio de su iglesia todos estos dos mil años y todavía continúa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que Cristo dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y él está todavía en medio de su iglesia ha estado usando diferentes velos de carnes de los de carnes diferentes mensajeros a los apóstoles a los mensajeros de cada edad y para el día posterior tendrá otro instrumento también y está en medio de su iglesia y por consiguiente su iglesia es el pueblo de Sibritu ungido con el Espíritu de Dios porque tiene el Espíritu de Dios en medio de ella por estos dos mil años hasta que la transforme y la lleve con él a la cena de las bodas del Cordero y por consiguiente necesita recibir a la fe para ser transformada y raptada la cual corresponde a la tercera etapa y la tercera etapa que es la palabra la esvada en la mano vean dice el reverendo William Brown en el cual tenía la esvada en la mano Dios la había colocado en él dice en la página 179 del libro de los sellos orando dice ruego que sean sanos inmediatamente y ruego que apartes el poder de Satanás cuando viene para desanimarlos o para hacerles formar grupitos aparta todos los poderes del enemigo santificalos en tu palabra concédelo Señor luego Señor ruego que me ayudes estoy comenzando a decaer sé que mis días sobre la tierra ya no pueden ser muchos ruego que me ayudes y me concedas ser sincero honesto y verdadero para que así pueda llevar el mensaje hasta donde es hasta donde me es ordenado llevarlo luego cuando me llegue el tiempo de descanso cuando llegue allá al río y me lleguen las olas oh Dios concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y lleve la verdad concedelo Señor mientras llegue ese momento ayúdame a ser fuerte sano y valeroso ayuda mi iglesia bendícenos juntos ahora la espada que estaba en la mano la palabra el mensaje de Dios es para el tiempo final el mensaje ha ido pasando de un mensajero a otro mensajero pasó de San Pablo a otro mensajero a Irenio de Irenio a Martín de Martín a Colombo de Colombo a Lutero de Lutero a Wesley de Wesley a Reverendo William Brana la espada pasando de uno al otro el mensaje y para el día posterior en algún lugar va a estar porque Dios la pasa la palabra de un mensajero a otro mensajero y pasa de Sibir Santo de un mensajero a otro mensajero y en este tiempo final para el cual tenemos la promesa de que hemos de recibir la fe para ser transformados y raptados y esa fe viene por la palabra creadora la espada la tercera etapa y todo eso va a llegar a su punto culminante en el cumplimiento de la visión de una gran carpa catedral en lo cual estarán trabajando todos los en Cristo ministros y congregaciones en el día posterior yo también estaré respaldando el proyecto de la gran carpa catedral donde se esté llevando a cabo por lo tanto el proyecto de la gran carpa catedral no es un proyecto humano es un proyecto divino le fue mostrado a reverendo William Brannan y por consiguiente él lo vio ya concluido lo vio en acción lo vio funcionando ese proyecto lo vio atrayendo los resultados y por consiguiente en algún momento va a levantarse en algún lugar una gran carpa catedral que cumplirá esa profecía o en la cual Dios cumplirá esa profecía si fue vista si fue mostrada de antemano pues en el programa de Dios se va a llevar a cabo y se tiene que llevar a cabo en medio del pueblo que corresponde al día postrero en medio del pueblo en el cual se estará cumpliendo la etapa final el pueblo en donde va a estar el grupo de elegidos de Dios que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero ahí es donde recibirán la fe para ser transformados y llevados con Cristo la cena de las bodas del Cordero y lo que hemos visto en parte será visto manifestado en toda su plenitud dice el reverendo un lembrada por lo tanto estamos en un tiempo muy glorioso pero el enemigo de Dios no permitirá luchará para que no se haga realidad la visión de la carta por lo tanto cualquier persona que ustedes vean luchando en contra de la visión de la carpa de lo que fue prometido estar luchando en contra del programa divino estar luchando en contra de la fe para ser transformados y raptados estar luchando en contra del arrabatamiento de la iglesia de esa promesa estar luchando en contra de la cena de las bodas del Cordero estará como aquel pueblo que le ha salido de encuentro a Moisés y al pueblo hebreo y luchó contra Moisés y luchó Moisés contra ese pueblo con sus manos levantadas en alto con la vara de Dios en su mano y obtuvo la victoria que pueblo fue ese Amalek y Dios dijo que habría guerra contra Amalek por todas las generaciones y barra era Amalek de la paz de la tierra ¿por qué? porque luchó peleado en contra del trono de Dios y no se veía ningún trono y mucho menos todavía no estaba hecho el tabernáculo ¿verdad? pero allí estaba un trono humano Moisés Dios estaba entronado en Moisés recuerden que un ser humano es un templo Dios estaba velado en carne humana en el profeta Moisés la columna de fuego estaba en Moisés por lo tanto el templo humano de Dios en esos momentos era el profeta Moisés Dios estaba en él y como pueblo el templo humano de Dios como pueblo era el pueblo hebreo y el lugar más importante de ese templo era Moisés era la representación el pueblo hebreo y Moisés la representación de lo que está en el cielo recuerden que en el tabernáculo luego encontramos que todo lo que está en el cielo está representado allí o sea que están representados allí seres humanos están representados las personas celestiales que luego a la tierra vendrán y formarán la iglesia del Señor Jesucristo ahora podemos ver que estaban allí Amalet peleando en contra se levantó en contra del trono de Dios y levantarse en contra del trono de Dios aunque las personas no veían ningún trono de Dios pero Dios estaba allí en Moisés y estaba en medio del pueblo hebreo por lo tanto levantarse en contra de Moisés y en contra del pueblo hebreo era levantarse en contra del trono de Dios porque allí estaba la representación del trono de Dios la representación en la tierra del trono de Dios estaba en Moisés y el pueblo hebreo así ha sido de edad en edad levantarse en contra del programa divino del pueblo de una edad y el mensajero de una edad es levantarse en contra del trono de Dios así es también para nuestro tiempo Moisés con sus brazos levantados en alto lo encontramos allí haciendo una labor que era la más importante él era la conexión allí con otra dimensión la dimensión espiritual la dimensión de los ángeles y ahora con Cristo levantado en alto la iglesia del Señor de Cristo obtendrá la victoria en este tiempo también Cristo la palabra recuerden que aquella vara representa la palabra de Dios como la esbada representa la palabra y estaba en Moisés en la mano de Moisés por eso es que vean Dios le dijo a Moisés que él pondría su palabra en la boca de Moisés pero Moisés la pondría en la boca de Arón y Moisés sería Dios para Arón y también ponía la vara en la mano de Arón algunas veces es que Dios permitió eso a petición de Moisés un ayudante para Moisés ahora podemos ver que hay un programa divino el cual ha estado llevándose a cabo en medio de la iglesia del Señor de Cristo bajo un nuevo pacto es bajo el nuevo pacto que están todas las promesas correspondientes a la dispensación de la gracia y a la dispensación del reino por lo tanto las promesas que no se cumplieron bajo la dispensación de la ley se cumplen bajo la dispensación de la gracia y las que falten se cumplirán bajo la dispensación del reino por lo tanto estemos bien unidos y nuestras congregaciones bien unidas nuestras congregaciones bien unidas y orando en este tiempo para que Dios siempre nos dé la victoria es importante estar bien unidos y entender que estamos en días peligrosos dice el reverendo William Brana que habrá una apertura y algo va a causar que venga una apertura sobre la iglesia del Señor de Cristo antes de ser transformado y raptado cada creyente en Cristo por lo tanto eso significa que habrá problemas pero así ha sido siempre el pueblo hebreo tuvo muchos problemas pero llegó a la tierra prometida Moisés tuvo muchos problemas pero llegó a la tierra prometida por lo tanto los problemas no es motivo para desanimarse el pueblo no es motivo para los ministros desanimarse sino es motivo para estar más agarrado de Dios orando a Dios día y noche cualquier persona que se levantaba en contra de Moisés se estaba levantando en contra del programa divino del proyecto divino de entrar a la tierra prometida ese no estaba interesado en entrar a la tierra prometida y no iba a entrar y no quería que otros entraran y cualquier persona que se levante en contra del programa divino y en contra de la visión de la carpa que ha sido prometida en la cual se cumplirá y le dará la fe para ser transformados y raptados a los creyentes pues estará en contra de la transformación del rapto de la cena del cordero y estará en contra del trono de Dios por lo tanto no estamos interesados ni si quieren oír lo que tienen que decir porque lo que tengan que decir es para desanimar al pueblo a los ministros para que no puedan ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de la voz del cordero esas personas tampoco van a entrar y no quieren que otros entren tampoco toda persona que se levante en contra del programa divino no está interesado en entrar a la cena de la voz del cordero no está interesado en ir a la cena de la voz del cordero ni siquiera está interesado en recibir la fe para el rapto porque la fe para el rapto está y es la tercera etapa y se va a cumplir en una gran carpa catedral ahí es que estará va a estar toda esa manifestación plena de Dios que va a estremecer el mundo entero ahí es que va a estar la manifestación plena de Dios todo eso está prometido y tiene que ser cumplido y tiene que haber un pueblo y un grupo de ministros que capten esa revelación divina que está ahí contenida y trabajen para que se haga realidad la visión de la carpa van a ser predicadas las plagas las copas los truenos las copas las trompetas todo eso va a ser abierto dado a conocer o sea que hay mucho mucha revelación divina para ser dada a conocer para ser hablada y ya que estamos viendo juicios sobre la tierra plagas estamos viendo terremotos maremotos y la cosa cada día va peor se van a la ruina las naciones que son azotadas por terremotos y luego encima un maremoto esas naciones económicamente sin saberlos casi se van a la quiebra para levantarse les da mucho trabajo ahora podemos ver lo que ha estado pasando en Japón un país de primer mundo es Miguel de primer mundo de los países bien adelantados pero miren el adelanto no significa que son inmunes a los terremotos y maremotos mientras más grande el adelanto más grande es la ruina porque las pérdidas son mayores y el comercio quien quiere recibir mercancías comercio tener comercio con algún lugar un territorio que está lleno de radioactividad nadie porque se le va a meter la radioactividad al otro país así es que el comercio se va a la quiebra y así por el estilo en todos los casos turistas de un lugar así quien los quiere ningún país porque le pueden contaminar el otro país así es que quedan en una situación muy difícil y quien va a ir como turista a un país así a un lugar así casi nadie quiere ir porque después no sabe si va a salir o se sale no sabe con qué problemas va a salir así es que recuerden las naciones están en una etapa muy pero que muy difícil todas las naciones porque hemos llegado a la cuarta generación delante de Dios y es la generación en que Dios llamará juicio a todas las naciones y aunque no lo entiendan las fuerzas de la naturaleza van a obrar recuerden que dice la escritura que cuando el pueblo hebreo entró fue a la tierra prometida dice la escritura que la tierra expulsó vomitó los moradores de ese territorio y eso fue en la cuarta generación porque Dios dijo que en la cuarta generación los descendientes de Abraham regresarían a la tierra y la maldad del amor había llegado al colmo y eso ocurre en la cuarta cuarta etapa o cuarta generación de eso estuvimos hablando no hace mucho así tocado por encima pero es en la cuarta generación donde el juicio divino cae sobre las naciones representadas en los amorreos y filisteos y todas esas personas por eso Abraham le dijo todavía no ha llegado a su colmo la valdad del amorreo está aquí en los días de Abraham por lo tanto Dios los dejaría todavía vivir en ese territorio cuando el reverendo William Brannan quiso ir a Israel para predicar allá el ángel le dijo que no fuera y dijo todavía no ha llegado a su colmo la valdad del amorreo está aquí no vayas Elías no podía ir Elías no podía comenzar en el ministerio de correspondiente que corresponde a Apocalipsis capítulo 11 eso corresponde a la cuarta generación la cuarta generación para la iglesia es la edad de la piedra angular y la cuarta generación para el mundo corresponde a este tiempo final que es la cuarta etapa de los pies y está en los pies de hierro y de barro cocido del estado que vio el rey Nabucodonosor recuerden que el reino o imperio cuarto el imperio romano tiene dos partes y ahora se cumplió las piernas de hierro y después del cumplimiento de esa parte lo que ha quedado es los pies de hierro y de barro cocido quedó hierro mezclado con barro la cuarta generación del imperio ¿qué? del imperio de los gentiles y al final de la cuarta generación del imperio de los gentiles que conocemos de los pies de hierro y de barro cocido es que el juicio divino vendrá sobre la estatua porque vean cuando la piedra no cortada de manos de la edad y el capítulo 2 verso 30 al 45 viene golpea la imagen en los pies de hierro y de barro cocido esa es la venida del señor para el día postrero en la primera venida él no golpeó la estatua en las piernas de hierro fueron las piernas de hierro imperio romano quien lo golpeó a él en la cruz crucificándole y ahora vemos el reino de los gentiles en su cuarta generación y vemos la iglesia del señor de los cristos en su cuarta generación en la edad de la piedra angular por lo tanto estamos en el tiempo para el juicio divino sobre los reinos gentiles del cual habla Apocalipsis capítulo 11 verso 15 en adelante y vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro y sepamos lo que ha de suceder en este tiempo final dice capítulo 11 verso 15 al 19 de Apocalipsis el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo medio de seres de nuestro señor y de su cristo y él heredará por los siglos de los siglos amén y esa séptima trompeta la toca quien Moisés y Elías los dos olivos por eso está en Apocalipsis capítulo 11 de Apocalipsis capítulo 11 verso 1 al 14 está el ministerio de los dos olivos y cuando ha tocado la trompeta después viene que viene esa voz del cielo esa voz del cielo diciendo los reinos del mundo medio de ser de nuestro señor y su cristo y heredará por los siglos de los siglos que los 24 siglos que estaban delante de Dios en sus tronos que estaban que estaban y los 24 cienos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias señor Dios todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se iraron las naciones como están actualmente airadas con guerras por todos los lugares guerras internas esas son guerras que civiles guerras civil en diferentes países guerras civiles vean en el medio oriente como está la situación y también guerras nación contra nación esa es la situación las naciones están airadas la tierra está llena de violencia en todos los sentidos como estaban ahí en Génesis capítulo 5 y capítulo 6 antes de venir el diluvio así estaban dice el reverendo William Brown que la que los antediluvianos tenían poder atómico nuclear y que eso fue una de las cosas también que contribuyó para el diluvio y ahora miren con el maremoto de Japón el terremoto y el maremoto miren los problemas que hay con la radioactividad el peligro que hay con esas cocinas esas centrales de energía nuclear para la electricidad ya la cosa está peligrosa y pues nunca van a decir toda la verdad para que la gente no se alarme pero toda la América Latina puede tener consecuencias de lo que pasa allá porque la América Latina la mayor parte de la América Latina tiene hace costa con el Pacífico y Japón está en el Pacífico también así es que la parte oeste del Pacífico corresponde a Japón y a toda esa parte de de Asia y la parte esta del Pacífico corresponde al oeste de Norteamérica o sea California o sea California todo eso sigue bajando baja California sigue bajando por México sigue bajando para Colombia Centroamérica por ahí Panamá Guatemala por ahí El Salvador Costa Rica Nicaragua todo eso por ahí sigue bajando y baja también a Colombia Venezuela no tiene costa con el Pacífico ¿verdad? Colombia sí sigue bajando para el Ecuador Perú Chile y Argentina por ahí pero tiene costa con el Pacífico también ¿y qué otro país? más abajo es Uruguay bueno todo eso por ahí corre riesgo de todo lo que pase por allá por Japón y China pues hay riesgo porque está en el Pacífico y y la contaminación en el mar Pacífico puede ser grande por los problemas que ocurran en Asia y para el milenio pues si va a haber el día ardiente como un horno una de las cosas que va a contribuir a que se ponga bien ardiente bien caliente va a ser la radioactividad la energía nuclear que está almacenada en estas centrales usinas o como más le llaman reactores y todo eso y las bombas atómicas y una guerra atómica que está profetizada también así es que va a estar bien caliente y va a enderezarse la tierra con esas bombas atómicas que van a explotar los volcanes también y toda la radioactividad que está almacenada también o sea que lo que van a tener lo que se va a tener en la tierra es un diluvio de fuego por todas partes la radioactividad cayendo sobre la humanidad y también terremotos maremotos todo eso es lo que está prometido como juicio divino sobre la raza humana para la gran tribulación el día ardiente como un horno el día de venganza del Dios nuestro porque Dios vengará la sangre de los santos tanto de los santos de los mártires judíos como también de los mártires del cristianismo pero no se preocupen la iglesia novia del Señor Cristo va a ser transformada y llevará con Cristo a la cena de la boda del Cordero y va a estar en un lugar donde la radioactividad no le va a afectar en nada va a estar en la cena de las bodas del Cordero por lo tanto nos queda un poquito de tiempo todavía no sabemos cuánto tiempo nos queda en la tierra pero recuerden que fue dicho que habrá una apertura para la iglesia novia van a tratar de que no pueda continuar la predicación del Evangelio la iglesia del Señor van a tratar de por muchas cosas hacer que le cierren las iglesias a las a los escogidos en el día postrero por lo tanto estén orando todos con sus congregaciones y nunca se unan a ningún grupo o persona que quiera que cierren las iglesias o que le hagan un bloqueo a las iglesias estén orando más bien para que nunca ocurra por tanto siempre con sabiduría con prudencia orando para que ninguno dé motivo para que le cierren su congregación su iglesia mantengan todas las cosas bien en orden y también la contabilidad de las finanzas en sus congregaciones tengan todo bien en claro y así pues evitarán problemas y siempre bien unidos nunca hablando el uno del otro sino ayudándose el uno del otro y teniendo buen compañerismo los ministros y siempre conscientes de que se está llevando a cabo una obra una labor importante en el programa divino y siempre trabajando en la obra misionera en la obra evangelística para que llegue hasta el último escogido el cuerpo místico de Cristo porque cuando se completa la iglesia entonces Cristo saldrá del otro intercesión y hará su obra de reclamo adelante trabajando en todos los proyectos de la iglesia del Señor Jesucristo la evangelización el establecimiento de congregaciones siempre una congregación multiplicándose en cientos de congregaciones y en cientos de ministros también que la obra de Dios crezca siempre como comenzó allá con 120 se multiplicó rápido así también sea en nuestro tiempo y siempre respaldando la obra misionera y evangelística respaldando todas las labores en el cuerpo místico de Cristo ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes compartiendo estos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final y viendo que todos ustedes comprenden que hay un programa divino correspondiente a nuestro tiempo que Dios les bendiga y les guarde y continúen trabajando siempre en la obra del Señor Jesucristo y orando mucho con vuestras congregaciones para que siempre Dios dé la victoria a su iglesia recuerden que es un momento una hora difícil más de lo que ustedes imaginan pero recuerden que cuando la iglesia apostólica allá que era judía con los apóstoles que nació allá el día de Pentecostés cuando trataron de que no pudieran predicar y los persiguieron y mataron algunos ellos oraron y entonces el cielo respondió hubo un terremoto un temblor y fueron llenos de espíritu y continuaron predicando y Dios continuó aumentando el grupo de escogidos continuó añadiendo esa iglesia a los que han de ser sanos recuerden la iglesia comenzó con luchas persecuciones en contra de ella pero ha sobrevivido ya lleva dos mil años alrededor de dos mil años y todavía está trabajando es Cristo en su iglesia obrando no es la iglesia de sí mismo sino Cristo en su iglesia así como el Espíritu de Dios el ángel del pacto Dios con el ángel del pacto el cuerpo angelical de Dios estuvo en Jesús obrando luego del día de Pentecostés en adelante Dios en Espíritu Santo Cristo en Espíritu Santo está ha estado en su iglesia obrando por medio de los miembros de su iglesia colocando diferentes ministerios apóstoles y profetas evangelistas bastores y maestros y también ayudas en su iglesia pero todo eso lo ha estado haciendo que quien el mismo Espíritu el mismo Espíritu Santo Cristo el ángel del pacto en su iglesia por lo tanto ha estado obrando a través de carne humana de velos humanos llevando a cabo la obra correspondiente en su iglesia y a través de su iglesia llevando el evangelio a todas las naciones por eso la iglesia del Señor de Cristo está representada en la Virgen María la cual recibió la palabra y dijo hágase conmigo conforme a tu palabra y por eso nació Jesús el velo de carne nació de la Virgen María y por eso todos los hijos de Dios nacen a través de Cristo el pacto manifestado en su iglesia es y a través de la iglesia que nacen los hijos hijos de Dios en el reino de Dios en la dispensación de la gracia porque la iglesia está representada en la Virgen María por eso ya no es a través de una mujer que van a nacer hijos de Dios sino a través de la iglesia del Señor Jesucristo que nacen no de carne y sangre no de la unión de un hombre y de una mujer sino a través de la unión de Cristo y su iglesia a través de las diferentes etapas de su iglesia es es el misterio de Cristo y su iglesia con la cual Cristo está unido a ella y en la esfera espiritual se ha estado produciendo este milagro del nacimiento de hijos y hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo naciendo en el reino de Dios y luego vendrá la parte física la adopción la adopción espiritual la ha estado siendo hecha en todos los creyentes en Cristo nacido de nuevo naciendo como hijos y hijas de Dios en el reino de Dios naciendo del agua del evangelio y del espíritu del espíritu santo y falta la adopción física que será la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados esa es la adopción del cuerpo la adopción de los hijos y hijas de ellos en cuerpos eternos y mortales glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro salvador por lo tanto esas personas están en el libro de la vida del Cordero escritas y esas personas nunca se perderán son ungidas con el Espíritu Santo ha recibido el Espíritu Santo juntamente con el mensajero de cada edad cada grupo de cada edad ha recibido el Espíritu Santo y está ungida cada grupo está ungido cada individuo está ungido y el mensajero también así será para este tiempo final la seguridad del ungido de Dios del ungido de Dios como un miembro del cuerpo misterio de Cristo el ungido de Dios como un mensajero el ungido de Dios como el cuerpo misterio de Cristo en cada edad que las bendiciones de Cristo en el pacto sean con todos ustedes y que pronto se haga una realidad la venida del Señor a su iglesia la cual está prometida como un misterio que va a ser manifestado y luego la venida del Señor para la realidad será después de la gran tribulación con todos los escogidos que vendrán con cuerpos glorificados también luego de la cena de las bodas del correr tenemos que saber diferenciar lo que es la venida del Señor a su iglesia lo cual será como ladrón dice en la noche el mundo está en oscuridad está de noche estamos en el tiempo de la tarde y el mundo entra a la oscuridad y el mundo está en oscuridad siempre por eso el candelé el águro con siete lámparas eso se usa de noche y corresponde a las siete etapas de la iglesia del Señor entre los gentiles así es que vean ustedes estos misterios del reino de Dios y ahora estamos en el oeste la primera vez del Señor fue en el este en vez del pueblo que lo estaba esperando la segunda vez del Señor a su iglesia será en la etapa final de su iglesia y esa bendición corresponde al oeste y será como ladrón en la noche será un secreto pero será revelado ese secreto a la iglesia del Señor su Cristo para recibir la fe para ser transformados e ir con Cristo a la cena del boda del Cordero por lo tanto estamos esperando que ese misterio del séptimo sello que es el misterio del Señor sea abierto a la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia que tiene que ser abierta porque es la iglesia del Señor la que va a ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero bueno ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión que Dios le bendiga y les guarde y dejo con ustedes nuevamente reverendo Miguel Eberre Budesbarín para continuar y finalizar cuando él así lo crea conveniente y mañana nos veremos nuevamente ¿dónde? en este mismo lugar para la actividad de mañana domingo y la mañana para todas las personas que se han de reunir aquí en este lugar y para los que estarán a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes naciones bueno que Dios les bendiga y les guarde recuerden que es bien temprano mañana ¿verdad? a las 8 de la mañana está anunciado el culto aquí que para Puerto Rico será ¿qué hora? para Puerto Rico serán las las 9 de la mañana y para México será ¿qué? las 7 de la mañana para México así es que cada nación pues arregla ya con su congregación que Dios los bendiga y les guarde y hasta mañana Dios mediante aprecio mucho vuestras oraciones así es que oren mucho por mí porque este es un tiempo de mucho peligro es un tiempo bien delicado no solamente para ustedes y vuestras congregaciones sino también para mí por lo tanto espero que continúe hablando puede multiplicarlo por todas las veces que quieran para así estar orando todos y los días de actividades también y en los hogares también pues estos serán días difíciles para mí y también para todos los ministros y para todas las congregaciones oren mucho para que Dios nos dé la victoria bueno que Dios les bendiga y les guarde y con ustedes el misionero Miguel Bermúdez Marín gracias